La vida siempre ha sido a color, pero la técnica muchas veces ha ido por detrás de la vida. El desembarco de Normandía permanece en nuestra memoria en un blanco y negro grisáceo y lluvioso. Pero si pasamos el cursor por encima de esta imagen, podemos hacernos una idea de cómo fue en realidad. Me di Kuli y parece otra, recuperando el color de su piel. De Rasputin sabíamos que tenía los ojos azules, pero no es lo mismo saber que ver. Esta fotografía de una enfermera en la gripe española de 1918, uno diría que está sacada hoy. Eso aprendemos repasando el libro El color del tiempo, editado ahora en España. Cuando se pasan las páginas, el color lo invade todo. Marina Amaral, brasileña, ha ido con paciencia, infinita, dando color a la vida pasada. A acontecimientos que hasta ahora creíamos, incluso que fueron sin color. A lugares que permanecían en el tiempo de una manera. Hay voces que afirman que hay algo de sacrilegio en esto, pero otras, sin embargo, defienden que es simplemente una posibilidad para ver cómo éramos cuando ninguno estábamos. Marina y el historiador Dan James buscan toda clase de documentación para saber cómo eran los diferentes objetos que serán coloreados. Ahora nos asomamos a la playa de Asbury Park. Y cuando el azul lo invade todo, suena hasta el mar. La vida era a color, aunque a veces no nos acordemos.